Aquí en mi Colombia, aquí en mi Colombia la gente sabe cómo se goza Parece que tomará, parece que tomará, mira, hay el agua de pringamosa Matrimonios, cumpleaños, matrimonios, cumpleaños, oh cuando juega mi selección Brindo de alegría, brindo de alegría y se me crece el corazón Aquí brindamos con el alma, porque ese fue y el que volvió Matinte, mi amada, tanto tiempo sin tenerte, mi vecina más deseada desde que era adolescente ¡Ay, amigo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mi amor, hoy no tenemos tiempo, y aquí en la sala menos También íbamos a recuperar el tiempo perdido, mi amor, que es polvo, que se va, no vuelve Además ya me tomé las pastillas ¿Las? Es que se me olvidó, me la tomé dos veces Ay, Dios mío, con razón tiene ese afán Pero mire, nos toca rapidito, porque ya van a llegar los niños Un rapidito, mi amorcito Ay, ¿y será que mis hijos sí vienen? Porque como ellos solamente me buscan solo cuando me necesitan Ay, déjela Un rapidito, mi amorcito Ay, ¿qué tal tan desconsidera mi santa madre? Armando se verá pachanguita ya con ese cucho y uno aquí sin poder dormir a los niños Ay, qué pocaíto con mi ratoncito, ahorita descansa un poquito más Pero también consideré a la viejita Hoy está de cumpleaños, está alegre, contenta, feliz No sé ¿Ya que está alegre, contenta y feliz? Usted debería hablar con ella Cuéntele lo que nos pasó, que nos embargaron la casa y que llevamos aquí escondidos casi una semana No, manita, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a soltar severa bomba en la cara a mi mamita Preciso el día de su cumpleaños, ¿no? Ay, no demoren y vení los pirón de mis hermanos Y le traen regalos y empieza la humilladera y echadera en cara Lo bien es que uno tiene que ser tan salado No, 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 ratoncito, ratoncito, ratoncito O sea, ¿sabe cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a su mamita? Sentar cabeza Pues sí, señor, sentar cabeza Descanse un poquito más y después miramos a ver qué hacemos Ay, Dios mío Habrá sabido llegar a pie usted, señor padre atado ¡Qué carrazo! Hola, mamacita Me salió mejor que en el catálogo Cuidado con el regalo Ay, no Virgencita de las lajas Este es el mejor día de mi vida Si nunca me había tocado a un cliente ha sido hacendoso que me trajera estos regalos el primer día No, 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 un momento, Ruro Ese regalo es para mi mamá Me tocó comprarle algo A ver si me perdona Pero así habrá sido la embarrada que le tocó empacar la semejante nevecora A ver, un momento ¿Yo la contraté para que opinara? No, ¿cierto? Entonces, límite hacia lo que es Y que todo el mundo crea que estamos tremendamente enamorados Yo veré Listo, patroncito Pero entonces, ya que estamos hablando de la contratación y todo eso ¿Por qué no vamos haciendo un adelantico como el pago anticipado? ¡Ajá! Me salió desconfiada Qué pena No se va a poder, chinita Porque es que resulta Que me gasté todo el efectivo en comprar el regalo a mi mamá Pero después vamos a un cajero automático Pero, señor cliente, ¿para qué? No hay problema Porque mire que a nosotras en la agencia nos mandan muy bien preparaditas Mire, yo tengo el atáfono Y le recibo todas las tarjetas Bueno, Sodexo, lo que usted tenga Está bien, está bien Una pregunta ¿Será posible hacerlo a 36 cuotas? ¿Quiere copia? No Tranquilo, baby Aquí lo llevo conmigo Mira Tú siempre tan preocupado por mí Por eso te amo Ay, soy el peor hijo del mundo Ya, ya No más quejas, por favor Pareces como una gallinita Yo te dije Compra de segunda No gastas mucho Sí, yo sé Pero mira esto Horrible Qué vergüenza Esto no parece ni de primera Ni de segunda Esto parece como Como de décima Bueno, no importa Parece caro Eso es lo que es importante Tú tranquilo, mi amor Te amo Te amo, te amo mucho Piénsame Piénsame, chao Tengo que culgar Chao Robertico Ay, yo lo vi Dije, ese es Robertico ¿No se acuerda de mí? Yo soy pastora, la vecina Ay, que se va a acordar de mí Se hace tantos años Que no viene por acá Como estaba por allá De ilegal en los llores No lo dejan salir, ¿no? Doña Pastora Qué alegría verla Ay, qué linda chandita Se no cambia, ¿no? Obvio Yo siempre me acuerdo De los pobres ¿Y a qué vino? No me diga Que se murió Matildita O es que al fin Se acordó de la mamá Mi amor Yo lo único que quería Era partirle ese bizcocho Y que lo escupiera muy feliz Ay, tan bello, mi flaco Pero apúrele, sí Apúrele, mire que no tenemos tiempo Cinco minuticos más Cinco minuticos más Que yo no soy tan inmediato Ay, digo, pero es que Antes no le ha pasado algo Si se tomó dos pastillas Claro que parece que hoy Ni con pastillas funciona Ay, no me diga eso En cinco minutos Te voy a tenerme a firme Ay, no, no, ya Deje, deje así Deje así Y no es que yo no quiera Yo estaba dispuesta a ayudarle Pero no me arriesgo Porque mire Mire cómo tiene la presión Mamita hermosa Mamita de mi corazón Llegué yo Llegó Robert Su hijo preferido Mamita Mamita de mi vida ¿Dónde está, mamita? Sí, y también dejó abierta La berraca puerta Y esto que ya empezaba a funcionar Ay, ya pa' qué ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vístase ¿Qué es esto? Mamita Mamita, ¿está bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muévase, vístase y se va Muévase ¿Para dónde? ¿De por dónde? Se sale por la ventana Por la ventana Por la ventana Sí, y se mete por la ventana Del otro cuarto Y sale sin que nadie lo vea Pero, mamita Está muy alto No, pa'l alto Muévase, muévase Aquí estoy Ya voy, ya voy Mamita Mamita Su merced ¿Qué estaba haciendo? Que no me respondía No, mi hijo No, pues yo aquí arreglando Vueltica, vueltica Vueltica Y usted siempre tan divina Hermosa Hermosa Ay, mi hijo Qué alegría que pudo venir Y seguro no se le va a complicar volver Ay, mamita Segurísimo Porque hay algo Que yo no le he contado Y es que ahora Yo soy ciudadano Americano Americano Sí, sí ¿Verdad? Ajá ¿Y cómo hizo para arreglar los papeles? Mamita Mamita Eso vamos a tener mucho tiempo Para hablar de eso Por ahora Cuénteme cositas No, no Cuénteme usted Cuénteme, cuénteme Mamita Usted porque tiene la ventana abierta Va a entrar un chichlón No, cuénteme Mi madre Era un locuyo Uy, usted qué huevo Lo que hacen dos pastillas Quedé como un trípode Mamita hermosa Yo tengo algo muy importante para decirle Ay, gorro, mamita ¿Qué? Ay, no me diga que por venir a mi cumpleaños Se le complicó todo Ay, no, mamita Sí ve que usted no me pone cuidado No, yo ya le dije que yo Yo soy ciudadano americano Yo ya tengo green card Y todas esas cosas Ya, y entonces Mamita, yo vine única y exclusivamente de United States El día de su cumpleaños ¿Por qué? Tan bello Tan bello ¿Qué le pasó, mi Robert? Mariano El viejito bruto El viejito bruto que se hizo Mariano Y esto qué fue Ahora de que me enredé, hola Pero menos mal Porque donde sigue a derecho Me mato, hola Hello Llegó la más La única La original La diva Marina La de siempre La de antaño Jovencita Rejuvenecida Hashtag Numeral Marina Bendecida Y afortunada Escarchada por la Virgen Soplada por los vientos De la Rosa de Guadalupe La que linda es linda Las demás que se sienten a berriar Porque es que yo sí les digo una cosa La envidia sí es una cosa muy fea Pero yo qué culpa tengo de que Por estas venas Corra sangre europea Porque para los que no saben Entérense ¿Estos quiénes son? ¿Serán los hijos de Matineta? Mis antepasados Mis descendientes Mis abuelos Son europeos Más exactamente De Turquía ¿Cuál Turquía? No jodas Deja tanto visaje Tú también Que por eso que los vecinos Te vienen siempre jodiendo la vida Eche que tal que venga Y nos pinche las cuatro llantas De la camioneta O que venga también Y venga y nos casquen la lechona ¿Cómo vamos a hacer? Venga le cuento Cómo vamos a hacer Al único que le van a cascar Es a usted A la lechona Ni me la tocan ¿Me entendió? Porque es prestada Y si le pasa algo Nos toca pagarla Y entonces ¿Qué culi prontos? Patinchados Se ocurra arrimarse a mí Porque mentejan el abrigo Recién traído directamente De Arsenda en Alemania Piroz No, 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 no Tú ser basura Un cobarde No decir familia Ser gay Tú, tú mal amante Tú, tú, tú Lo tienes chiquito Eres polvo de gallina O polvo gallo ¿Cómo decir en Colombia? Más, dame más Dame más, dame más Dame más Yo no quererte Yo ponerte cachos Ay Ay no No Ni con todas esas motivaciones Puedo llorar Ya David Robert Eres Eres el peor actor del mundo Eres un fracasado Tú, siempre ser mesero Nada más Bueno, ya no más No más No necesito más motivaciones Yo no darte motivaciones Yo decirte verdad Recuerda que Hacienda quiere meterme a cárcel por deuda Debes sacar dinero de tu mamá Como sea Ay sí Dame más de eso Ay, I got a feeling Tengo un sentimiento aquí Dime más Estoy sintiendo Dime más Dime más, por favor ¿Cuántas veces? Dije No más Botox Pero tú ahora No poder ni mover la cara Pero si lo hice por ti, baby ¿O es que crees que no me doy cuenta Cómo miras a los Younger Boys en el gym, ah? Pero claro Como ya no soy tan joven como antes Me vas a terminar dejando, ¿verdad? Mami Mamita, llegamos Madre mía, ¿dónde estás? Te trajimos un montón de regalos super plays Mamá ¿Qué es eso? Es la gorda de mi hermana Que acaba de llegar Y si vino Es porque tiene algo entre manos Esa no da puntada sin dedar Sí, mis natires golfers Esta es la hermosa Lechonis Que le tenemos a los primeros cinco followers Que lleguen a la party de mi abu Nati Uy Usted sí es bien bruta, ¿no? ¿Por qué? No, no Por nada Solamente que invito un cojonal de people A comer de esta lechona Que no se puede tocar ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi mamá la cogió prestada Del bazar que van a hacer mañana En su colegio Ay, qué chistona, hueón Cha, hueón No, espérate, Nicky Ay, yo, ¿por qué seré tan tonta? Bruta, tonta, 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 tonta Ay, pero ¿por qué está tan volcánico, mi negro? ¿Qué le pasó? No se coloque rabón, ¿sí? Y más bien colabóreme y no se va a tomar ni medio trago No jodas, o sea, tras que me tengo que mamá tu familia tiene que ser palo seco Che, te va, pues Germán ¿Qué? Usted se piensa poner a beber mucho cuidado Mucho cuidado Porque no quiero de que se den cuenta De que usted está bebiendo Porque después van a decir lo que siempre dicen Que usted es un alcohólico Que se casó con una pelada como yo así Un tricito Con más vieja que usted Con dos hijos Porque usted es un mantenido Y un vago Así que cuidado, yo, papá No me vaya a rayar la cara Ni medio Mami, mamita, tonta Ah, jodela Che, parece la última maracuyá del saco Ay, mamita hermosa Mamita de mi corazón Mamita de mi vida Mua, mua Quedaste divina Ay, gracias Quedaste rey Que a vueltica, a vueltica Otra vueltica Ay, su merced La reina de esta casa Ay, qué bicha Termenzo Mamita, mamita, mamita Es solamente mía y únicamente mía Mi princesa guerrera Mi reina mora Mi constante amiga Mi divina hermana Mamá, de verdad ¿Usted qué es lo que se hace Que no le pasan los años Ay, divina Ay, tan divina A ti, verito, yo Qué milagro de verla, Marina Pero qué dicha Mire quién llegó también Que hubo Marina Ay, qué preciosura Mi hermanito Rubén Me imagino que le habrá traído Regalo a mi mamá, ¿cierto? Que es lo único que le puede dar Porque nietos Mamás Ovio que le traje regalo Y se lo traje directamente De New York Y me costó A lot of money Pero a mí no me importa Porque para mamá Lo mejor Obvio que usted Para mamá Es donde lo mejor ¡SUEGRA! Querida suegra La suegra La suegra Está bonita La suegra Está bien churra La suegra La suegra Está de cumpleaños Suegra Ay, feliz cumpleaños Si usted supiera La cipote lechona Que le mandé a traer Ay, gracias Yo voy a dar tremenda piñatota También para que se la rompan Oye, yo ya vengo Que voy a traerme Un par de cositas aquí Para seguir La suegra La suegra Sí, mis nati lovers Como lo escuchan Mi abu Se maluqueó Entonces la party Se canceló Pero no se preocupen Que en el próximo concurso Que yo haga Ustedes van a ser A los primeros Que yo voy a contactar ¡Qué madre! Espera ¡Sombrámonos una foto! ¡Ay, qué va! ¡Qué va, viento! ¡Pantalla! ¡Uy, qué va! ¡Eso, esto está muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, pa' esto! ¡Vamos, vamos! Oiga, followers ¿Es en serio? Pero, pero Usted nos trajo acá ¿Y ahora qué hacemos? No, pues ya entramos en gasto Y con este filo ¡Camine! Pues háganle ¡Llegó lo que hacía falta Para adentro, mi gente Vean, les traje guaro Les traje cerveza Les traje de todo Para formar esta pachanga Buena Además que Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, papi Aguanta que yo tengo La música aquí ¡Trof, trof, trof, picar! ¡Ay, qué vaina! ¡Ven, ya suena! ¡Ven, ya suena! ¡Ven, ya suena! ¡Ven, ya suena! ¡Sabrosura! ¡Para, compadre! Ay, qué error, si era verdad todo lo que diría este corroncho Perdón, perdón, perdón Aquí en Colombia Aló, don Cucaíta Qué rico saber de usted, estamos súper en cinco O sea, ya lo iba a llamar para mandarle la fotico A mí no me diga mentira, es que yo puedo ser un narcotraficante, arqueotista, psicópata, sociópata Un gota a gota, pero nunca un mentiroso, si os faltara la verdad Por ahí hay otro vergajo que me está escondiendo la cara Y va a tocar pelarlo, picarlo y volverlo a pelar Mejor dicho, lo trozo No, 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 a ver, espere, don Cucaíta Seamos razonables, no sé ese vocabulario Mire que yo solamente le quedé mal Porque pues me robaron los mecaticos que usted me dio para vender en la U Si me entienden, pero yo jamás en la vida, never, ever, ever le quedaría mal Estoy acá tratando de arreglarla Es que ese es el problema de este país La maña del ladrocinio Mándeme pues la fotografía de la porcelana que dice que me tiene A ver si me hace maridaje con la que tengo aquí A ver si es toda hermosa Mire, por chuchito, Marix Por chuchito que esa vaina le maride, ¿se me entiende? Tiene como su mismo glamour y su porte y su clase, ¿sabe? Usted sabe que el que es pendejo al cielo no va Lo joden aquí, lo joden allá Venga, duele como a ruta fácil Ya ve como a... Póngale farenua de esa lengua y mándeme la fotografía, ¿sí? Ya le mandó la fotico, ¿listo, señor? Mamita Le conseguí marido Viejo, jode más que lo va fea, peor ¡Bah! ¡Bah! ¡Uy! ¡Dejé dormir de él! ¡Dracuela y la rara! ¡Cállate la boca! ¡Estos perros! ¡Estoy siendo rato de escándalo! ¡Joselita, no haría así! ¡Ya ve que se le escuchaba feo, Cállate! ¡No! ¡Oye, colaboren! ¿Alguien ahí? ¡Miau! Le tienes que bajar a la farra, Nicolás Le tienes que bajar a la farra ¡Shh! ¡Shh! ¡Miau! ¡Aló! ¡Don Cucaíta! No, men, qué pena, sí, señor Lo que pasa Es que, pues, está como trabadita la puerta Pero, pero ya Deme cinco minuticos y ya arreglo el problema ¿Listo? Era el piro ese de mi sobrino Pero ya se fue ¡Sonas! ¡Sonas! ¡No me voy a envolver! Eh, papitos Se bajan de ahí, pero ya ¿Ah, sí? ¿Y para qué, Cucha? Ajá Cuidado y se dan cuenta que llevamos aquí encerrados más de una semana, ¿qué tal? Sí, más bien deben dormir Ay, sí Juan, se sube y habla ya con su mamá ¿Para qué ya? ¿Para qué? ¿Para que me humille? No, y para que diga que yo soy un fracasado Entienda, no podemos seguir viviendo aquí Por lo menos que nos preste una piecita allá arriba Donde en el centro de la luz no te irá tanta humedad y donde nos podamos movir Sí, Cucho Miren que si seguimos aquí nos va a dar una infección Sí Además, vea el carranchi que me salió de todas esas cobijas Ay, no se va a olvidar, ay Juana Eso lo tienen ustedes de chiquita ¿Cómo es que me está hablando? Ay, por favor, colaborenme, ¿sí? Sí, sí Ay, bailarita Ay, no se va a dejar de montaño Suéltale a los cobros Pues sí, ya es lona Eh, mi tío, yo lo voy a llorar Bueno, aquí tiene un chorro por acá, flaco, ven, pilla para acá Mona, Mona, mami, mami Májame, oiga, no, oiga, no, oiga No tendrá algo que comer, algo como palbuch Papi, aquí no hay plata para comer, aquí hay plata para trago No, somos abstemios, algo de sal No me coge, en el baño, en el baño, en el baño Pilla, pues, pilla para el baño Pilla, pues, que no bailen los de pilo, rápido, voy para esa Eh, tus corronchis No les des más trago, oye, que la idea es que ellos se vayan No puedo, tú si eres aburrida Mira, ¿sabes qué? Ponte a servir, ponte a servir Ponte a bailar, ponte a hacer alguna vaina Cójala suave Mira, pues, que el que no baila es una loca Ay, a ver, mamá, ¿pero tengo o no tengo razón? Porque tengo razón Lío que tiene, Jorge Lío del que usted lo saca Y, Robert, ¿cuántas veces no le han dado plata para un taxi al Juan? Y yo no veo el taxi ¿Dónde está el taxi? Ah, y usted me va a perdonar Pero ese, Juan, es un ladrón Hace más de dos años le presté plata Y hasta el sol de hoy no la ha vuelto a ver No la cagotee más, mamá Ya, 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 Marina, párela, ¿sí? Yo sé que a ese muchacho me lo tiré ¿Pero qué hacía? Uno es especial con el mayor Y si es hombre, peor Ay, no, mamá No lo justifique Tampoco A ver, ¿quién la paladea? Yo ¿Quién la chocholea? Yo ¿Quién se la... ¿Pasa pensando en usted? Yo No ¿Ah, no? Mire, yo la llevo a sacar los perros A cobrar la pensión A donde el médico Y pues en ese orden de ideas Yo siento que yo merezco más O no Merezco mucho más Y pues Hablando de todo un poquito como los locos Yo quería pedirle un favor, pendejo Una niñera Ya ¿Y cómo qué sería? Ay, mamá Usted no se alcanza a imaginar La belleza de apartamento divino que vimos Duplets Es que piensa cambiar de apartamento otra vez Ay, mamá Es cuestión de energías Es por pura cuenchu Ay, mire, patroncito Si es que esa su es mujer Yo la reconocí Es la que usted me mostró en la foto del celular Pero no es nada de lo que usted me dijo Usted me dijo que era frígida Que se veía mal comida Que era como mal polvo Y yo la veo lo más de regia De cálida Ya, ve Ahí viene el carepán dulce de tu papá ¡Caña! Y trajo regalo para tu hijo Más le vale que suyo Si a ti el caro no lo van a perdonar Es que a crisis de los 40 Y le ha dado muy duro, ¿no? Cada vez se las consigue más peladitas Que mira esa suripanta Vea, se operó Uy Qué cosa tan horrible que le pusieron, por Dios Y lo peor de todo es que está ahí Mírela Exponiéndolas a aire libre Para que todo el mundo se las vea ¿Qué más carita de bebé que la culipromita de esa? Que nos dañó el matrimonio Péngalo bien Ay, ya, mami, supéralo Oigan a mi tío No, señor A mí no me aleté ni me enronche Que yo ahí no tengo nada que superar De verdad es que su papá es la chancla Que yo dejé tirada, papi En los calzones que perdí en el paseo Mejor dicho El mugrecito que me quité esta mañana ¿Quién sabe qué clase de polímeros le pusieron, caray? Bueno, pero a usted qué le importa A usted qué le hace Es que todavía siente algo por la patroncita Bueno, yo que voy a sentir algo por esa desalmada Que me dejó en la cochina calle después del divorcio ¿Pero no había sido la muchachita esa que usted me contó Que la había dejado en la calle? Sí, también Pensar que esas ubres Las pagó con mi plata Ahí viene babeando por estas Pero cuando te diga En la vida Volve a tocar a mis amigas, oís Pero son muy maduros Si por lo menos hubiera sido yo Quien la hubiera intervenido quirúrgicamente Pero no Tuvo que ser otro Y quién sabe qué implante La expuso seguro que fue De esos chinos que venden a dos por uno Cómo le queda de divina la envidia a los hombres ¿Qué creyó esta? ¿Que me va a picar a mí? No, no, no Yo también tengo lo mío Aunque sea alquilado Venga para otra mamita Gas Que se va lo bien ¿Qué tal el cochino ese de tu papá? Pobrido Ahorita mismo Le decí lo de tu matrícula, oís Ay no mami Pa' que llore por la tercera carrera Que no termino Primero veterinaria Ingeniería ambiental Y ahorita modelaje No ¿Qué importa papi? Mientras voy a ir estudiando Ese desagradecido de tu papá Le toca ir manteniendo TIS Por lo menos hasta los 25 Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué ha hecho Jorge? ¿Cómo está Ángela? Muy bien, gracias a Dios Bendición papita Uy Qué regalo tan grande Así enorme será la cagada Que le hiciste a tu mamá, ¿no? Qué vergüenza Son los cachorros En la juega Me pique Hágalo amor Corra, pucha Corra, corra Boleando paso con el compás cruzado El compuesto bailado que nadie puede coger ¿Qué qué? Que sus hermanos son los que Y si usted no quiere, ¿qué qué? Ay, a ver mamá Vamos a hablar a su habitación Que aquí hay mucho ruido, sí Y tengo que pedirle un favor ínfimo No, pero es que Jorgito parece que llegó Y quieren que echenme algo No, 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 no ¿Cómo que llegaron todos? Pues no, qué belleza No señora Camine Que tengo que decirle algo Muy, pero muy importante Corra, listo Mamá, venga, venga Es el serio, mamá Bailamos, padrecita Controle ¿Esta vuelta se abrió sola o qué? Pues tú, vela al centro, papá Ay, esto, ¿qué es? Me van a pegar las pulgas Ahí estás tú, hola Horrible, ¿eh? Loa tú Cuando se para y sale a bailar Toda la pista se empieza a quemar Cuando se prende a tocar Guacharaca Vende la fiesta, fiesta la guaracha Siga de la Ay, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Siga de la hora, mira la pata Y siga de frente a cadera Cuidado con el mandito Ejecés mucho Corrancha Bienvenidos, bienvenidos Tremenda pachangota Que nos estamos pegando, oíste ¿Venís ese milagro vos por acá? No, da milagro el de ustedes, oíste Que no vienen por acá Ni aunque se esté muriendo la vieja, oíste No, un momento, un momento Yo vine porque Porque tengo que decir algo Muy importante a mi progenitor ¿A lo bien? Colócate serio Y échate el chisme Sonaron los cambumbos, papi Bótala, 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 bótala plena Escúpe, escúpe, escúpe ¿Este qué le pasó? Porque va a tocar perficionemente ¿Qué le habrá pasado a ser mal? Yo creo que va atrozado el afre como nosotros, hermano ¿No le huele como a tamal? No, tamal usted Huele a esa lechona No, está mal No, lechona, lechona Es la grasita de la lechona La que suelta Huele Yo no fallo Camil, Camil Vamos a mirar ¿Cómo le pasó a patróncito que tiene Que me le hicieron? ¡Qué pecado! ¡Ay, no! Soy una caspa irrefutable Soy lo peor de lo peor Eso quiere decir Que lo del regalo Fue porque la embarró feo ¡Ay! ¡Y este vergrazo sí que jode! ¿Pero quién es que tanto le está llamando Que no quiere contestar ¿A usted qué le importa? Esa manera de gritarla a una Tampoco es lo que tiene que aguantarse uno En esta profesión, ¿no tiene? Por fin le conseguí la parejita Cosita bella, cosita hermosa Cosita preciosa Mejor dicho, cosita bien hecha Tráigamela para acá ¿Cómo te saco sin que esta people se entere? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Nada, don Cucahita Mira, tú tranqui Es que yo crees Es que yo te llevo esa porcelana Y se hacen bombis, ¿ok? Eso sí, cuídeme la porcelana Porque las porcelanas se quiebran Y donde la quiebre Lo pelo, lo pico Y lo vuelvo a pelar Mejor dicho Lo torozo ¿Listo, señor? Claro, claro que sí No se va a quebrar Esta es una oportunidad de oro Y sería un pecado mortal desperdiciable ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿cuál Dios mío, mamá? De verdad, debe ser tan exagerada Ni que le estuviera pidiendo un trasplante de riñón Es solo plata, plata Que somos un barra Yo le dije que los echara ¡Mamá! 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 ¡Mami! ¡Mami, reaccione! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Pille, pille! ¿Qué? ¡Ay, chino! Y otros coseros ¡Filo tan perraco! ¡Vámonos y que la mamuela! Sí, miente como las barbillas Vale ¿Qué pasó, hombre? ¡La maté! ¡La maté! ¡No la maté! ¡Si esa vaina ya venía muerta, hombre! ¡A mi mamá la maté, hombre! ¡Pero cómo vas a matar tú a tu mamá En pleno día de pachango! ¡Perdón! Que no la maté el día de la madre ¿No estás segura de esa vaina? ¡Que sí! ¡Sí! ¡Te estaba pidiendo plata para lo del duples! Que usted sabía que era para lo del círculo de inversión ¡Ese espetáquio! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, porque está tiesa como un pollo Fría como un palo Traté que reaccionara al alceino ¡La maté! Bueno, igual ya, ¿qué? ¿Ya cuál es el problema? Igual ya la vieja tenía el chulo en el hombro hace rato ¡Ya, hombre! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la marina? Y mi mariano viejo bruto ¡Tengo que ir a ayudarle! ¿Por qué no me puedo mover? ¿Será que me golpeé algo cuando me desmayé? ¡Bruta que detullida! Pero tampoco puedo hablar ¡Ay, me dio un derrame! Ahora quedé como el de la película Que solo podía decir sí o no con los párpados Pero no puedo cerrar los párpados Ni mover los ojos ¿Será que me morí y no me di cuenta? Mamita Mamita hermosa Mamita, yo... Yo tengo algo muy importante que decirle Mío ¿Me escucha? Mamita Durante años Yo le he estado mintiendo a su merced Le he estado mintiendo a mis hermanos Le he estado mintiendo al universo Le he estado mintiendo a la vida Pero lo más importante Me he estado mintiendo a mí mismo Pero ya, no más Adiós, se acabó Porque llegó el momento de... De sacar, de... De exorcizar ese sentimiento que llegó adentro Mamita hermosa A mí me gustan No, a mí me gustan no A mí me encantan los hombres Yo soy gay Ay, mi hijo Si yo me di cuenta de eso antes que usted Desde chiquito Cuando se ponía escondida en los calzones de su hermana Mamita Mamita, me va a decir algo No me va a decir nada Ay, mamá Yo sé que... Que esto a usted le parece terrible Muy duro para usted No tan duro como yo lo sentí la primera vez Pero, mamita Bueno, eso no es lo peor Lo peor es que yo allá En United States, en Estados Unidos Tengo una pareja Se llama Andrew Está re rico Pero estamos metidos en un problema gravísimo, mamá Un problema que si usted no nos ayuda Nos pueden meter a la cárcel, mamita Por eso necesito que usted, por favor Me ayude, mamita Sí, me ayude y... Para pedirle, por favor y gracias Yo que la amo Con mi alma, con mi vida entera Yo que ahora soy su hijo gay favorito Que nos ayude, por favor y gracias Hipotecando esta casa, ¿sí? ¿Otro con las mismas? Mamá Mamita, pero dígame Mamá no me va a decir nada ¿Mamá? Maté a mi mamá La maté No juegas, mujer Ya cálmate Tú no tienes la culpa Que tu mamá se haya muerto Si la vieja se murió Es porque ya venía enferma de atrás O sea, desde hace rato Aquí lo que hay que hacer es que hay que llamar a una funeraria Hay que avisarle a tus hermanos Y aparte hay que alquilar un conjunto de vallenato Y lo más importante, el trago Para poder animarle el funeral a la vieja, hombre Espere ¿Qué? No le vamos a avisar a nadie ¿Por qué? Ay, oír Porque primero tenemos que encontrar las escrituras de la casa Antes de que mis hermanos se enteren ¿Y eso pa' qué? A ver, papito Usted es bobo, es que lo peinan así Camine, eche pa' allá Ya le comento ¿Qué va? Uy, uy ¿Pero tú estás seguro? Ay, que sí, que la maté La maté hasta ahí, tía Esa está ahí, tía Yo, yo, yo maté a mi mamá Yo maté a mi propia madre La maté ¿Entonces? Sí me morí Ni así, ni teniendo la piecita ahí enfrente Ni nada, ni No, no, no me sale ni una sola lágrima No No lloro, no, no puedo llorar Ya no importa Ya no puedes sacar dinero de tu mamá Ay, no Ay, no, yo, yo voy a contarle esto a mis hermanos No, 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 no Esperar, esperar Tú, buscar papeles de la casa Así tú, poder sacar dinero Antes que tu familia Uy, pero ¿qué tal este gringo tan avión? Claro que mi Robert seguro no va a aceptar una cosa así Eso, sí No, no, excelente idea Sí, no Perfecto Voy a buscar las escrituras de esta casa Chao, mi amor Chao, chao Ay, perdón mamita Uy, este sí es mucho mal Mal hijo Mira qué rico Sabón Las pelas para bailar Todas las corrupletas de mis hermanos están aquí armándose de la pachanga Hasta el Robert se vino importado en los Estados Unidos A ver ratoncito, eso que le hace usted vaya y habla con su mamá No, para que me humille Lo activo Ay, qué bueno que esté aquí porque usted sí me va a sacar de estas Puchita, perdóneme A lo bien, perdóneme, escucha Yo sé que usted cree que yo soy un garulla, un garbimba, pero no es así Lo que pasa es que a mí la gente me tiene envidia Sí Y es duro ser el hermano mayor porque pues todos los hermanos le caen a uno y Y el piro ese del Jorge Ese man sí que me saló la vida desde que me tumbó la idea del negocio No, chiquito, mi chinito, es que él nunca ha tenido suerte Él siempre ha sido como de malas, pobrecito Es que todo el mundo me tiene envidia Chiquita Ocho Coco Chiquita Por favor Ay, se me pareció la, guess Ya Ay Herma Se enloqueció mi chino Se enloqueció de la impresión Huizonas Ya sé a qué Vienen las garbimbas De mis hermanos Me quieren robar Se me quieren quedar con las cositas Pero tienen es... Uy ya, bájese el anillito Uy, hay que quitarle el pelo Entonces me van a llevar en la mala Me los llevo yo a ellos ¡No! ¡Ay no! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué clase de hijos parís! Vieron que sea Trántico, introvertido El rolo es divertido Y se sabe emparrandar Un buen abrigo y una buena sombrilla La perdiña, la perdi a la rodilla Está listo pa' bailar ¡Muébelo, muébelo, muébelo, muébelo! ¡No ves que tu abuela está muébelo, no ves que tu abuela está muébelo! ¡Tóquense algo interesante! ¡Tóquense algo interesante! ¡Por ejemplo! Lechona ¡Entre ¿Qué tal lo que nos están ocultando esas garbimbos? Se nos fue la viejita ¡No se entiende la gente! Además ahorita lo importante es empezar las honras fúnebres de la viejita ¡No! ¡Qué ondas fúnebres ni que nada! ¡Y es que chale candela y sale! ¡No tú nadie estés! ¡Pero gatica, entiendas! ¡Esta casa es mía, me la merezco! ¡Todos ellos tienen de todo, en cambio nosotros no tenemos nada! ¡Las escrituras! ¡Vamos por las escrituras! ¡Suerte si las encuentran! ¡Uy! Definitivamente de las hienas de mis hijos se puede esperar en lo peor El único que se salva hasta ahora es mi Jorgito ¡Este vergao como un ojo de carajo! ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Qué hay? ¿Cómo le va? Mamá Tiene que perdonarme Yo soy de lo peor, soy una escoria, una piltrafa ¿Cómo así? ¡Pero si este era el que iba a salvar la patria! Mamá, es que si su merced no es capaz de perdonarme Yo, 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 yo me mato, yo me ahorco aquí mismo en persona ¿Pero qué hizo? La dejé sin casa ¡La dejé en la cochina calle! ¿Qué? Papá, nos sacamos de la lotería, venga, venga ¡Egale que tenemos hambre! ¡Un cochillo, un cochillo! ¡Qué tos hay, locas! ¡Esta lechina es nuestra! ¡Nosotros la vimos primero! ¡Pero nosotros vivimos aquí, perro! Compártan que donde comen ocho comen veinte Bueno, sí, tiene la jeta llena de verdad ¡Hágale! ¡Quietos hay todos! ¡Ay! ¡Llegó la gómela! Ni se les ocurre tocar a Porky porque los boleteo en redes ¡Pero ya tenemos risas de giro! ¡Pero nada, mi niñeres! ¡Los vi! ¡Adiós! ¡Good bye! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué era Gómez, la verdad! ¡Qué fácil! ¡Híjole a pobre! ¿Por qué estás bien? ¡Ay, amor! ¿Será que su mamá sí tiene los papeles por acá? ¡Ay, entonces, ¿dónde más, mi amor? ¿Dónde más? Si usted fuera mi mamá, ¿dónde lo guardaría? ¡Ay! ¡Par de gurrupletas! ¿Se puede saber qué están haciendo aquí, pichurria? No, más bien, ¿qué están haciendo ustedes aquí, piros? ¡Carajo! ¿Ustedes qué están buscando acá? No, ¿ustedes qué entraron a buscar? Sí, como no, ¿y quién te dijo a ti que yo estaba buscando alguna vaina? Pues nosotros estamos buscando lo que usted está buscando porque todos estamos buscando lo que... ¡Ay, entonces, ¿qué dijeron al ñero? ¡Le metemos el día en el talés y no sé yo qué está! ¡Ay, no! ¿Y entonces qué dijeron ustedes? Que aquí la única que se hace es la voz de su mujer ¡Ay, ustedes qué están haciendo! Nosotros no estábamos haciendo no, ¿qué? ¡No, amiguito! Si nosotros sabemos perfectamente que ustedes son unos ladrones y unos zampones y la peor de todas anda morrón y es su mujer Pues más boh y más zampona es usted, ¿oyó? Que todos ustedes se callaron lo de la viejita y en este momento deberíamos estar pensando en lo de las otras mujeres ¡Ay, no se ponga sentimental! ¡No se ponga sentimental! ¿Cuál sentimiento, carajo? Si es sentimental, soy yo aquí, que tengo puro sentimiento, vallenato ¡Usted tiene sentimientos por las burras! ¿Cómo se iba a meter con mi hermana a estirarle la ruta? ¡Ey, ey, ey! Con mi mamá no te metas porque ella podrá ser guisabro pero no es todo lo que tú estás diciendo, ¿ok? Bueno, ya no me defiendan más que yo me defiendo sola yo no soy un conejo en pelotándonos sin ver ¡Mamá, se me cae! ¡Se me cae la cara de la vergüenza con lo que tengo que contarle! ¡Ay, mi hijo! ¡No vaya a ser una locura! ¡Mire que para colgados ya está Marianito allá abajo! ¡Resulta! Conocí un pisco queridísimo, el pisco chirriadísimo, caray me resultó mafioso, yo no sabía, mamá me prestó la plata, ¿para qué? Para abrir la clínica bueno, y para comprarme mi segundo convertible bueno, y para ampliar la piscina de la finca y no tuve cómo pagarle ¡Ay! Pero usted me dijo que le entregaron las escrituras para sanearme la hipoteca ¿Cómo sé que su merced no me va a perdonar? no me queda otra que... matarme no me va a decir nada, mamá mire que me estoy matando mamá mamá, estoy hablando en serio, ¿no me cree? madre mía, solo por mirarme sabes si soy sincero o si te estoy mintiendo sabes siempre lo que siento en mi alma de... ¡Oh, Dios mío! ¡Somos tres followers! ¡Estoy sufriendo! ¡Bravo, bravo, bravísima! ¡Lo mía, qué cosa más linda! ¡Muah! ¡Felicitos papacitos! ¡Ay, yo me los llevo pa' la casa y allá los alimentos y les doy flechita, ¿verdad? ¡Ay, papi! ¿Y vos? ¿Vos por qué no te tocas una que me ponga a mover el esqueleto, lo mía? Yo a usted le toco lo que se sea, mi amor ¿De verdad, papi? ¡Claro que sí! Venga, afíname a este instrumento y me enseñe a tocar ¡Ay, cosito! ¡Pero por! ¡Ya está aprovechando lo que son ustedes! ¡Pero por la boca también! ¡Pero por la boca también! ¡Pero por la boca! ¡Si es que huele la pobre hasta acá, ¿sí que entiende? Primi, ¿qué? Primi, discúlpame, con todo respeto a usted de casualidad ¿No tendrá de eso que me dio la vez pasada? Es que está como aburrido todo esto, parece un velorio, ¿no? Traje eso, primate, pero traje algo mejor Es que yo siempre muevo calidad ¿Qué se trajo? ¡Ah! ¡Parecen Smarties! ¡Parecen Smarties! ¿Cómo hace solo una que las tengo contadas? ¿Listo? ¡Una y después arreglamos! ¡Una! En serio, una ¡Están re fuertes! ¡Buen viaje, primate! ¡Mmmmm! ¡No se meten con mi mami! ¿Oyeron? ¡Garajeas de todos los colores pijadores! ¡Garajarre! ¡Estoy hablando en serio, mamá! ¡Me voy a matar! ¡Ey, qué tal es esta bruja! ¡Resultó más ladrona que los mismos políticos! ¡Métase a la política! ¡Ay, hoy gana el chirrete este! ¡Exiliado de Chermóvil! ¡Resentido! ¡Porque eso es lo que es usted! ¡Más resentido que mapanarrao seco! ¡Que cree que todo el mundo le debemos! ¡Además, no! ¡Que va, hombre! ¡Mueble viejo, pelo de burra! ¡Usted no es ningún resentido! ¡Usted es lo que es un mantenido! ¡No, hoy gana este! ¡Alcohólico! ¡Ey, ey, ey! Con el costaños no te metas, ¿sí? Que yo prefiero un papi alcohólico que un papi garbimbix como mi tío ¡Ay! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Que es este escándalo! ¡Dejen de estar gritando como locas! ¡Ay! ¡Pártete, galleta! Quédate, presto una fundita de almohada para que metas la recochita de pluma ¡Usted por ser de rosca izquierda no le toca a nada! ¡Ay, déjame hablar a Pinocho! ¡Ay, Jorge! ¡A ese menos por piro! ¡No! ¡Que Jorge se está ahorcando, bruta! ¡Miren! ¡Ay! ¡Quiten el reloj que le está tallando! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esto es puro Sodoma y Gomorra! ¿Qué tal la huachafita que esa gente tiene en esa casa, ah? ¡Mire! ¡Ay! ¡Vigen Santísima! ¿Pero esto qué es? ¡Esto es castigo de mi Dios! ¡Miren ese degenerado depravado! ¡No puede ser! ¿Qué cosas que pasan? ¡Enfermo mental! ¡Auxilio! ¡La policía! ¡Auxilio! Bueno, está buena, está condenada, ¿cierto? Falta abuela aquí, es ojín ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡La policía! ¡Auxilio! ¡Ay, señor agente! ¡Imagínense! ¡Hay un hombre allá en la casa colgado! ¡Con todas las vergüenzas afuera! ¡Auxilio! 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 ¡Se acabó la fiesta! ¡Adiósito! ¡No se quiere volver a ver! ¡Auxilio! ¡Muah! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Mua, mua! Vígame. ¡Pelao, yo le guardo la botellita por indicada más tarde! ¿Viste? Y los estoy llamando pilas porque yo los llamo una vez pa' seguir saliendo. ¡Camine! Camine, que los niñeros esos no nos pueden ganar. ¡Mis NATIN LOVERS! ¡Gracias por venir! Ustedes saben que en el próximo concurso que yo hago ustedes van a estar ahí. Los amo, son mi apoyo, son mi todo. Ni agua dieron, Nola. Bueno, aunque yo sí comí chuleta abayuna. A eso nos dimos cuenta, ¿no? Bien comido, pero con hambre, ¿no? Bendecido y afortunado, pues. ¿Listo, hermana? ¡Sí! ¡No nos vamos a dejar ganar de esos loces! ¡Páganos lo que nos deben las loces! ¡Páganos las canciones, joder! ¡No podemos dejarlos atrás! ¡No podemos! ¡Jesita, ayude que te arregles! ¡Ayude! Aunque sea una especie con lechoncita, por favor. No sea tan muerto de hambre, hermano. ¡Cascarero! Venga, don Chichipato, pues. Perdón, papito hermoso. ¡Pero tocó! ¡Pero tocó! Ya no más. Dejen la maricada. Vándalos. Ladrones. ¡Comportense, por Dios! ¡Respeten la memoria de mi madre! ¡Ay, no se haga insensible, marico! Porque todos sabemos que usted viene por las escrituras de la casa. ¡Y la casa me pertenece! ¡Es mía! ¡No, no! ¡No, bebé! ¡Esta casa es mía! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Esta casa es mía, mía, mía! ¡Solamente mía y de miandrio! ¡Ay, cómo que miandrio! ¡No, señor! ¡Esta casa me pertenece! ¡Me pertenece por abolengo! ¿Cuál abolengo? A ver, si nosotros somos los que tenemos cinco estratos más. ¡Ahora no! ¡A ver, dejen tanta joda! ¡Que llegó Juan la ley! ¡No! ¡Nos cayó la tumba! ¡Pila! 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 Bueno, dejemos tanta joda y tanta cosa y que a mí me ponen el denuncio en el toy. ¡Ya! ¡Un momentico, un momentico! Matildita les va a explicar todo, por favor. ¿Qué va a explicar, hermano? ¿Que usted es un viejo corrompido, cochino? ¿Que ahí anda templando capas en la ciudad? ¡Qué pena, verdad! ¡No a la vergüenza! ¡No fue culpa mía, hombre! ¡Fue culpa de las pastillas! ¡Me tomé dos! ¡Pero Matildita las explica todo, por favor! ¡Y con discreción! ¡Que allí están los hijos! ¡No, señor, señor! ¡Ahora no, hombre! ¡Que es una emergencia médica! ¡Usted reparta el trago! ¡Ustedes dos, a bailar! ¡Usted, chino, a garparrecochar! ¡Usted! ¡Usted quita, que no sirve para nada! ¡Ustedes dos, a repartir la merienda! ¿Ok? ¡Usted, papi, coqueteó bastante! ¡Ay, sí, Rico! ¡Usted, mami, también, que es la tía mostrona culipronta! ¡Usted, papito, soples el pito! ¡Ustedes dos, qué asco! ¿Me entendieron todo lo que les acabo de explicar? ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¡Sí! ¡Vamos a decir que le estábamos celebrando el cumpleaños a mi mamá! ¡Porque se lo estamos celebrando! ¡Y que al chino se le toteó un volador sin palo! ¡Y eso fue lo que sonó! ¿Captamos? ¡No, no, un momentico! ¿Y por qué siempre tenemos que hacer aquí lo que dice la Marina siempre, no? ¡Pues porque yo soy la mente maestra, maestro! ¿Cómo le parece? ¡Y además, porque tenemos que arreglar las cosas entre nosotros! ¡Saber cómo va a quedar la repartición de bienes! ¿Qué? ¡Antes de anunciar el fallecimiento del caber muerto de nuestra madre! ¡Pero si no quieren, tranquilo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero es que hay una cosita que yo tengo que decir porque es que yo he pensado mucho internamente de que deberíamos es llamar a la funeraria, ¿no? para ir haciendo la vaca para los gastos funerarios porque con lo caro que es ahora morirse pues mejor uno ni se muere ya tampoco, ni nada. ¡Ay, no! ¡Pero pues ya habló el cuy entonces! Vení vos, si sos más mexica que tanga brasilera, ¿verdad? ¿Por qué no te callás? ¿No es que ni siquiera sos de la familia? Yus, que ahora tampoco es de la familia. Ahora es la tía rechonga. ¡Abran a ver! ¡Abran a ver! ¡Abran a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Joana, mamita! ¡En bocas! ¡Háganle! ¡Rápido, muévalo! ¡Ustedes todos a sus puestos! ¡Music! ¡Music! ¡Buenas! Buenas Buenas Buenas, niña. ¿Cómo le va? ¿Venimos buscando a la señora? ¿Cómo le va? Eh, niña, por favor, vaya a buscar a su abuelita y dígale que venga y le explique a los señores qué fue lo que pasó. ¡Qué pena con usted, cucho! Lo que pasa es que yo nunca lo he visto en la vida. ¿Sí, pilla? ¿Ah, si usted no distingue al señor? No, señor. El señor está diciendo, is que él no vio a la señora y que estaban a punto de sostener, is que un encuentro íntimo, dijo. Que fue frustrado, le tocó volarse por el techo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¡No sean brutos, carajo! Dije que con discreción. ¡No jodas! Y salió radical gente la suegra, viste. Oiga, hágame el favor y respeta la memoria de mi suegrita. ¿Cómo así que la memoria de Matildita? ¡Ay, claro! Ahora que lo veo bien, ya lo distingo. Usted es el novio de mi mamá. ¡Ah! Mariano, Mariano, ¿pero qué le pasó a Matildita? Nada, don Marciano. Ella está divinamente. Ella está allá arriba en la alcoba, así calándose, poniéndose guapa. Así como cuando uno se quiere poner guapa, así. La viejita está allá arriba, papi, boleando cuchillas. Tú sabes, mi viejo. ¿Cómo es? ¡Ah, bueno! ¡Entonces me al favor y la llaman, que estoy mamado! Llámenla tantico, que quiero salirme ya de esta cosa. Sí, también para cuadrarlo de las canciones. Aquí traes el root. ¡Vamos, vamos! Tienes que a ver. Tienes que lo que pasa. ¡Vamos, vamos! ¡Tienes que lo que pasa! ¡Pan Chantanú! ¡Pan Chantanú! ¡Vamos! ¡Hasta un chantanú no rirrido! ¡Esto es su grosura! ¡En la plis lujo! ¡Bebe! ¡Camparrado! ¡Qué chorro! A los señores les provocaría de pronto un tintico, un aguita, una limonada, un agua panela. Cualquier cosa yo hoy la hago en un momentico. ¿Qué se toman los patros, papá? Mira, tengo guarito, tengo cerveza, tengo porra, el que no se baile. ¿Qué te gustaría, papá? ¿Y qué tal una lechoncita que hay en la cocina? ¿La trajeron para celebrarle el cumpleaños a la abuelita? ¿Se daje los antojos? Lechona. Yo no he conocido la primera persona que le haga que era una lechona. Yo hoy la recibo, mamá. Y nosotros también recibimos en parte de pago. Ah, listo, listo, listo. Entonces ya les voy a traer unos buenos platos con harta lechona y con harto cuero. ¿Listo? Eso es. Yo la sirvo. Sí, yo te ayudo con porky, mami. Eso sí, señor, que te la doñe. ¿Cómo que padre? Esto es sabrosura. Rico. Mami, be careful, please. Es que porque es el único que tenemos para el coli. Ay, ya, déjela, Sara, que esto es más complicado que una cirugía estética. Manita, manita, ¿qué pasó? ¿Qué si ya? Ya va. Que Robert manda a decir que corten un pedazo de lechona bien grande porque él ya le ofreció a los policías de aquí y a los del CAI también. Y Ángela ya transó a los músicos con lechona, entonces para ellos también a la luz. ¿Y esos desgraciados por qué están ofreciendo lo que no es de ellos ni de nosotros? Ay, Marina, deje de estar echando en cara, no sea envidiosa. Hay que transar a la ley, mami, como las babis, sin mente. No, 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 no. ¿Qué pena, mano? ¿Verdad que se dé me regala un vaso con agua? Marocito, che. Mamita, sírvale un vaso con agua al señor agente. Sírváselo usted. No, sírváselo usted, que usted tiene cara de mesera. No, pero es que a usted le quedan también servidos los vasos con agua. No, pero es que usted esté cerquita del grifo. Venga, estoy ocupada y tengo que partir esta lechonita. ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Un cuerito, un cuerito, mamita. Ese, ese cuerito. ¡Muy malo! Miren esto. ¡Qué buena que sí! ¡Bien, tío! 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 ¡No, mami! ¡Llegó la lechona! ¡De verdad! ¡Del colpo! ¡Tanto que le pedí que cuidara a esa lechona! ¿Y ahora qué vamos a decir en el colegio de la niña, ah? ¡No vamos a decir nada, mami! ¡Vamos a hacer el trencito, el trencito, el trencito! ¡Eh! No, 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 no. Esto es indignante. No podemos estar en esta pachanga sabiendo que mi mamá se acaba de morir. ¿Y entonces que le cantábamos la zona a los tombos y yo no llevo los huahuados? Bueno, porque yo llevo la profesión por dentro. ¡Ay, mi hermanito! Todo lo lleva por dentro. ¡Eh, mi hermanito! ¡Puedes mi hermanito! ¡Vamos a los de cerveza, chicha y abarriente! ¡No le dan mi cabeza! ¡Oh, desperdiénte! ¡Vamos a las fernas que se acercan! ¡Viejita, mejita! ¡Ay, quería pedirle un favor! ¡Que su papá y su mamá no se vayan a enterar de esto! ¡No se imagina la pena que me da que nos hayamos encontrado en esta circunstancia! No, don Marianito, si pena me da a mí. Imagínese, a mí tampoco me conviene que en mi casa se enteren que nos encontramos en semejante pachada. ¿Y eso por qué? Don Marianito, porque en mi casa todavía no saben que yo trabajo con la DEA. ¿Con la DEA? Con la de abajo. Mijita, yo lo único que le digo es que si necesita algo puede contar contigo con mucho gusto. Y sabe que somos como de la familia. No te quiero. Don Marianito, pero ¿cómo se le ocurre? Si usted sabe que de todas maneras yo soy una muchacha de la casa y todo. Sí, 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 pero usted estudiando por ahí solita en esta ciudad. Exactamente, don Marianito, yo me la paso desde esas, estudiando, no hago nada diferente de eso. Don Marianito, yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que en mi casa todavía no saben que yo estoy saliendo con un hombre mayor. Por eso no se preocupe, mijita, que yo también estoy saliendo con una mujer mayor. La necesidad, mija, la necesidad. Señor Don Cucaíta. Sí, señor. No, 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 señor Chilax, por favor, no se me ponga nervioso, vea, créame, yo se la voy a llevar. Lo que pasa es que, pues, he tenido unos problemitas, ¿me entiendes? Que cuando uno no hace las cosas con las propias manos le toca con los propios pies porque quién más las va a hacer por uno mismo. Deme la dirección que ya voy para allá. No, 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 señor, no, no se ponga ni esas como se le ocurre, yo se la llevo. Yo ya voy para allá, no le estoy pidiendo permiso. O es que no me tiene nada y me quiere ver la cara de pendejo. ¿Quién está ahí? Está ocupado. Nicolás, Nicolás, abra la puerta, ¿se demora? Señor Don Cucaíta, claro, yo se la tengo, mire, anote la dirección. Me mía, hermano, me mía, abra la puerta. Lo único es que, pues, nos encontraríamos en la esquina porque yo estoy acá como en un tema familiar, en una reunión y, pues, usted no quiere venir acá a conocer la familia ni nada. ¿Y le da vergüenza que la familia lo vea conmigo? ¿Es que no soy de su alcurnia o qué? ¿Que se me avergüenza a mí que me van con usted? No, por favor, Don Cucaíta, como se le ocurre, es que no hay... ¡Aplauda, cochino! ¡Rápido! Este man sí que jode, deje de azararme, enano pendejo es un normal, yo lo voy a meter, es su levantada, ¿oyó? Me va a pegar mi levantada, me está diciendo enano pendejo, ya voy para allá para que me lo diga en la cara, no me caliente los cubios porque no le voy a hacer cosido. ¡No, señor Don Cucaíta, no, no era con usted, 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 no le cuéllalo, aló! ¡Ahora! ¡Memí, hermano, emí! Que les aproveite esa cabecita, ¿ve? Sí, ustedes solo merecen todo por esa labor tan lopable que realizan. Pero espérate ahí, ¿home? ¿Por qué te vas a llevar a los aguacates si los manes ya se están madurando acá? Déjalos sanos, corre su atrónita para allá, mami. Mira, estos manes le están pasando bacanísimo aquí, ¿cierto? A ver, negro, ellos tienen que cuidar de la seguridad nacional del país, así que déjelos ir. ¡Eso es la caña, la hemos quitado mucho tiempo! ¡Con permiso! ¡Venga, cabrón! Te fijo, pelogurra, viste tú. Aquí la gente se llama aburrida, eh, que aquí nadie baila. En mi pueblo hasta el chulo baila, no como aquí, que siempre quieren esconder muertos. ¡Muerto! ¡Calla de la jeta, mano! ¿Cómo así que aquí están escondiendo a un muerto? No, 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 o sea, la lechona. Sí, la lechona, aquí algo me huele muy feo a mí, me hace el favor y me llama nada señora, porque aquí... No nos vamos nosotros, hasta que hablemos con ella. ¡Matildita! Te tení que ayudar a salir de un problema. Bueno, la Betita viene en un problema usted. Matildita, ¿sí cómo le parece que...? Matildita. Despiértese, Matildita. Se me murió. Se me murió, Matildita. No, no puede ser. Y nadie se ha dado cuenta, esto es el colmo. ¿O será que no? Catalepsia, estado biológico en que la persona yace inmóvil en aparente muerte sin signos vitales, pero está viva. ¡Ah! Si ve, yo usted no me quería creer. A mí cuando chiquita me contaron que eso le pasó a mi tío abuelo y casi que lo entierran vivo. No digas. Mira, mira, la catalepsia es síntoma de trastornos nerviosos tales como el Parkinson y la epilepsia. También es síntoma de síndrome de abstinencia en pacientes en tratamiento para dejar la cocaína. O sea que su tío se daba en la cabeza. Ay, no, se abobó. Mire, ahí también dice que eso puede dar con un choque emocional extremo. Bueno, bueno, si a usted le llega a dar eso, ¿yo qué hago? Pues le toca que me apriete bien duro la mano. Yo le aprieto lo que sea, Matildita. Ay, no, es en serio. Mire, así se salvó mi tío abuelo. Porque cuando ya estaba muerto vieron un amigo a despedirse y le aprieto la mano y su apete. Él quedó sentado en el ataúd. ¿En el ataúd? Sería el susto de la gente. Que a mí le la dejo cataléptica. Ay, ay, Mariano. La catalepsia. ¿Será que le dio la catalepsia? Ay, eso es. La catalepsia. Por eso oigo todo pero no me puedo mover. Ay, gracias mi viejito hermoso. Apriéteme la mano. Bueno, pero ¿qué fue lo que me dijo que había que hacer cuando le diera esa vaina? Ay, no, pero definitivamente no sirve para nada. La mano, gran pendejo. La mano. Qué memoria la mía. Hola. Darle un beso como a Blancanieves. Ah, no, no, no. No era Blancanieves. Era la bella durmiente. La mano. La. Ma. No. No acordarme yo. Darle un masaje en el corazón. Ay, mire. Si salgo de esta, le termino. No, no. Eso no era. La mano. Sí, sí. Apriétemela. ¿Y qué era lo que había que hacerle la mano? Yo lo mato. Yo lo mato. Estaba mamando gallo. Ya me acordé. Apretarle la mano fuerte para que se me despierte, mi amor. Casi me mata de susto. ¿Todo bien, manita? ¿Está bien? Ya le funciona el corazoncito. Ay. 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 Pobre cojo. Ay. 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 Sí, claro. Ay. Ay. Ojalá. No, papito, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Si usted quiere, yo le puedo entregar lo que usted me diga que me dio su papá y le puedo encimar otras cositas, ¿te quiere? ¿Tras cositas? ¿Y qué? ¿Usted qué me va a encimar? ¿Juguetes o algo así? No, no, papito, pero yo a usted le puedo ofrecer de pronto darle lo que todo el mundo quiere de mí. Señorito, ¿usted me puede esperar aquí en esta locación un segundito y yo ya... ya hablamos? Caldo de gallina, caldo de gallina Ay, mi suera, te gusta, te gusta, gozadón La fe es para bailar, ay, negra, ven a gozar Ay, sí, imagínate que la viejita nos maluquió y por eso es que no ha podido bajar. De todas maneras les manda a decir que si quieren, pues que suban que ella la está esperando. Pues la verdad yo no encuentro necesario eso. Bueno, yo creo que ya nosotros vimos, controlamos el área, todos están contentos y que nos infrían la lechona y oye, es terrible. No, no, bueno, mejor subamos para arreglar este problema. No, 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 yo creo que hay que esperar un momentico porque la señora está cambiando, ¿me entiendes? Que ella se había puesto la pijama, ¿sí? Eh, Jorge, quédate aquí con los caballeros que yo tengo que atender una furtica ya en... Eh, pues tampoco es tan bravo para la novia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Divoqué lo que estabas haciendo ahí, ah? Ah, sí, preparando el repago, vomita, lo preparando el repago, sí. Ah, sí, muy bonito. ¿Por qué no me ayudan más bien a distraer a los policías? Mientras podamos subir a ver a tu abuela. ¿Ah? Sí. Caminada, atolondrada, ya, falla. Sí, 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 hombre de carajera. ¿Qué está haciendo, mi gatica? Quítate ahí, vaya, cierre las cortinas. Cállate la cortina, sí. Muchita, yo veré, concentradita, concentradita, no se me va a hacer la viva y cierre los ojos, ¿no? Vamos, pom, partes, don Marciano. Mariano, Mariano. Bueno, Marciano, Mariano, whatever, como sea, ¿sí? Jordan, no sé, no tengo ni idea. ¿Usted qué fue lo que vio cuando entró? Pues todo, todo, el cucho lo dio, todo en el que se fue, sapo y lambón. ¿Quién le dijo que entrara? A ver, no, ya, Chito, cállese, que yo estoy hablando con él. La cuestión es esta. Entre todos nos vamos a colaborar, ¿cierto? Porque todos necesitamos que la policía se abra de aquí. Sobre todo usted, cucho, que estaba de vulgar mostrando el pirilín. ¿A usted se le va a ir eso, hondo? Tranquilos, tranquilos, que yo les colaboro, hombre. ¿Era que ya está presentable a doña Matilde? Sí, ya va, ya va. ¿Qué va? Bueno, entonces, sí, perdonarán el desorden, ¿no? Eh, perdonarán, sí, pachanga es pachanga. Ay, y disculparán también la oscuridad, chicos, pero es que mi mamá tiene una jaqueca horrible, ¿no? Venga, papito, que le hago un tratamiento bien especial por los favorcitos que me está haciendo, mi amor. Venga. No, 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 espere, espere, espere. Porque, porque nomás viéndonos, no nos conocemos. A ver, por ejemplo, usted, ¿dónde es? No, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Dejemos así, ¿ya? ¿Por qué quieres que dejemos así, Bámbara? No te hagas el loquito tampoco. No, ya, Bámbara, es que mejor sabe que, mire, yo, devuelvenle la platica a mi papito y a mí no me hagan nada y quedamos perfectos. A ver, yo le dije que no me dieron nada, ¿no? Venga, déjese que no se va a arrepentir. Sí, pero ¿qué es lo que nos arrepentimos? No, es que tengo un poquito de miedito, mi amor, tengo miedito. ¿Miedito por qué? A ver, yo como le explico esto, para que sea sencillo, yo, digamos que yo, yo no he entrado a la cancha, yo no me he puesto los guayos, yo no, ay, no, yo no he metido el gol, ¿me entiendes? Como que yo no he plantado el tronco en el, ay, Dios, mi amor, yo soy, yo soy virgen. ¿Usted es quién? Virgen. Papito, haberlo dicho antes, mi amor, si yo también soy virgen. Venga, papito, le enseño todo lo que me enseñaron en la cancha, mi amor. Ay, enseño, enséñeme lo que le enseñaron. Ay, somos dos virgen. Ay, virgen, 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 virgen. Ay. A mí la verdad es que me da mucha vergüenza tener que reconocer delante de estos hijos míos que yo sí estaba con, con... Mariano, le está fallando la memoria. Al que le falla la memoria es a otro. ¿Y qué tal está tan pendeja? Yo no hablo así de feo. Pero de lo que sí doy feo es de que este hombre no es ningún degenerado. Un poquito metido. Mucho, diría yo, pero nada más. Y ahora sí me disculpón. Me siento un poquito maluca. Uy, mano, no, 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 qué peda, qué peda, también molestarlo a esta hora. O sea, la verdad, discúlpenos, discúlpenos, nosotros no queríamos interrumpirlos de esta forma. Camine, que añora está como un lulo. No voy a la mierda, añora. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chao, chao, chao! Gracias por venir, chao, chao. Salgamos, 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 salgamos. Salgamos, salgamos, salgamos. ¡Salgamos, salgamos! Uy, yo tengo severo filo. Ay, ay, oye, oye, déjame y te consigo unos pantalones, ¿sí? Sí, 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 por favor, por favor. Ay, no, aunque pensándolo bien, con esa toalla te ves re sexy. Marina, te estoy vigilando. Ay, no, sé lo que estás haciendo, mala hija. Cuidado con el mandinga, el dueño del carnaval. Cuidado con el mandinga, que no te vaya a agarrar. ¡Maldita! Uy, hijo de puerca, mano, ¿qué fue eso? ¡Ah, Marina! ¡Marina, ya! ¡Mi mamá, el espejo, la vi, me habló! Señora, espavile, espavile, por Dios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue? ¡Mi mamá, el espejo, la vi, me habló! Ya, no joda, mami. Es que ni que hubiera visto un pantalma, no joda. ¿Sabes qué, Camino? Y miramos qué fue lo que pasó arriba. ¡No, no, 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 no se preocupen por nada, que nosotros nos encargamos. Cuidado, hermanito, yo decía a mi hermana que le entró lo de la menopaxia. Sí, 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 vamos, mami, ven, que tiene como el motorcito recalentado, Camino. Sí, no, señores policías, me acompañan a la cocina para enfacarle la comidita, ¿ahí? Ahora sí, chicos y chicas, esta pachanga terminó, así que les pido por favor y gracias que se retiren inmediatamente para que dejen descansar a mi mamá en paz. Ay, para que la dejen descansar. Bueno, señores, recoban sus cositas, vamos, vamos, que están más canciones que un vidrio en una media. Bye. Estamos pa' servirle siempre. Sí, sí, sí. Sucio, vuelva por acá. ¿Yero? Bye. ¿Vieron nada? Bye. Gracias, muy amable. Bye. Gracias. Vuelve cuando quieras. Deje estar toqueteando a la gente. Gracias, muy amable. Ay, boleta, casi no se van. Ay, Dios mío. ¿Ahora qué hacemos? ¿Vos estás escuchando lo mismo que yo? Obvio. ¡Jési, mi cuy! 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 ¿Vos qué estás haciendo aquí? Es que me estaba revisando lo que es la próstata. Revisando nada, papito. Si estás hermito, lo llevo al médico. Yo hágame el favor y se vaya y se destrega por allá. Le voy a echar blanqueador en esas pelotas, ¿oyó? ¡Pero me quedas blanquitos, mami! ¡Ay, no! ¡No jodas, mami! ¡Ya cálmate, hombre! Pero cógela con calma, miurrita. Camina, 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 hombre, mi amor. ¡Ya! Eso, eso. ¡Oh, jodas! ¡Calmación! Es decir que lo que yo creo que vi, en realidad no lo vi. Mami, te voy a decir una vaina. Eso suele pasar en los delorios, mi amor bello. Eso se llama tensión. Es lo que tú tienes. Además, cógela suave, que esa vaina es riquita con tinto y con galleta, hombre. ¡Ya! Puede ser cierto, porque yo muchas veces he escuchado que cuando uno tiene como una cercanía con la muerte, uno se pone como todo nervioso, tenso, como maluco. Obvio, obvio, mi amor bello. Eso suele pasar en este tipo de vaina. Además que son los momentos en los que más le dan a uno como ganitas a hacer cositas. Además, mi vida, que yo me pongo, mi amor, como los muertos, duro, tenso, mi amigo. No, hermano, hola, no se pongan esas. Estamos pasando por un momento muy duro y usted me pone todo arrojito. Arrozuda esta, carajo. Mami, amor, que carajo. Yo hace rato que no saco petróleo, mamá. Qué juega de navidad, que yo a usted lo veo como todo pensativo, todo meditabundo. ¿Qué pasó? Ole, hermano, yo me quedé como preocupado, hermano. ¿Nos devolvemos? No, oigan a mi tío, Alberto, ¿para qué? No, yo ya voy a ir para la casa, oigan a este, ¿no, señor? Esa pachanga está pasando como muy raro, hermano, muy raro. ¿Será? Agente, ¿dónde queda la carrera 90, 83, 58? Ahí a mi de la cuadra, hermano. A ver. Bien, gracias. Mano, ¿usted vio lo que yo vi? Ese que iba profundo ahí atrás, ese no es... ¿Es cierto? Chuchito lindo, ¿y entonces qué hacemos? Huepucha, mano. ¿Y esto qué contiene? Definitivamente la cuchara es la única que sabe qué es lo que hay en el fondo de la olla, ¿no? Esto es como una amenaza, patrón. ¿Amenaza? ¿Y no me dijo que el man se le había parado duro la otra vez? Oh, entonces el berri hondo ese no contento con ofenderme por teléfono, ¿qué? Me viene a amenazar. A este sí lo pelo, lo pico y lo vuelvo a pelar. Mejor dicho, lo trozo. ¡Mexacal ya mismo! ¡Hasta culiprón de aquí! ¿Qué no la quiero volver a ver aquí en pintura, oye? ¡Cálmese, cálmese, por favor, y tomémonos algo! ¡Eso, eso! Estoy completamente de acuerdo. Tomémonos esto y hablemos como gente del sete, Ángela. ¡Toma, yo te explico todo! Bueno, sí, mamita, para que te tranquilices. Ay, tú, Marionito, vea, por favor, por caridad, no le vaya a decir nada a mis papás, que me los mata. No, tranquila, mamacita, que la que los voy a decir soy yo, ¿oís? Ay, no, mamita, no le haga eso a la pobre mire, que ya me hizo tan feliz. No, mira, vos te callas, John Jairo. ¿De verdad que es el chico? No, 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 vaya a decir que estoy aquí. ¡Nicolás, aparezca, que esta espera está más larga que eructo de jirafa! ¿Lo están buscando? ¿Es a usted? ¿Usted cree que lo están buscando a usted? Uy, tío, no diga que usted tiene business con ese man. Yo no sé usted qué tenga en contra de mí, hijo, pero, por favor, le pido que al menos respete la memoria de mi madre que falleció hoy. Uy, no me diga eso que me llena de sentimiento, la vergüenza, ¿eh? Aquí, sintiéndolo mucho con ustedes. Mira tú, barba y chivo, ¿por qué no te tomas este traguito, papi, que está frío, está vaciladito? Tú también, mira, se voy a larga, agárrame esta. Ya ahí la pasamos todo chévere. ¿Barba y chivo quién? No, no, el chivo ese que está ahí colgado en la pared, ese, ese, ese que está allá. Ah, yo desde que leí que el trago era malo para la salud, dejé de leer. No, no, yo no puedo porque estoy tomando antibióticos, pero salud y que le haga muy buen provecho y usted es una menor de edad hecha para allá. Más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo. ¡Salud! ¡Salud! Yo sí sé que es perder una mamita, eso a mí me llena de sentimiento. Pero, señora, su hijo me ha hecho unas. Allá afuera me tiene colgando un animalito. ¿Qué le fue? Don Cookies, a lo bien, ¿es esto del lío? Haberlo dicho antes. ¡Negro! ¡Ay, mami, qué! ¡Ay! Súdase para arriba y descuelga la porcelana que está al lado de la ventana, ¿ok? Escultura. ¡Ah, cosita bonita, hermosa, preciosa! ¡Venga con su papá! ¡Venga! Usted sí se diría de cuenta en las que nos metió, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Peor la que yo soy yo! Bueno, no sé si no embarrarla, papacito, pero yo te amo, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Mamita, cuénteme, pues, ¿qué es lo que le pasa? A ver, una sonruchita. Una sonruchita para la mamá. ¡Eso, linda! ¡Marina, este resultó ser más rata que todo el mundo! ¡Obvio! ¡No, es que el que no corre, muero! ¡No, tú estás la cantidad de matrimonio! ¡Dejaste la cuchita en la calle! ¡Eso no puede seguir así! ¿Qué pasó? Pues que mi papá es un bueno para nada y usted no le dice nada, ¿verdad? Y los únicos que llevamos ya el bulto somos el Joselito y yo. ¡Yo le voy a dar la cara al traqueto! ¡Sí! ¡Y que me mate por jarbí, papá! Yo he sido una boba. Sí. Una estúpida. Sí. Una imbécil. Sí. Parezco esa una atolondrada. Sí. Pero ¿sabe qué, mamita? Yo le juro que esto va a cambiar. Se lo juro que sí. Yo no sé por qué estamos tan locotús para estas sensacioncitas como lo que dan las pepas que yo vengo en la U. ¡Primato, usted! ¿Qué hizo? ¡Dime mamé de esta payasada! ¡Para que vean! ¡Yo no estoy muerta! ¡Pero me van a oír! ¡Partí de huy tres! Yo creo que escuché a mi mamá. ¡Está viva! ¡Uy, uy! ¡No, apareció un pantamba! ¡Uy, madrecita! ¡Atorméntenos! ¡Atorméntenos, por favor! ¡Ahora, hermano! ¡Ahora! ¡Ahora, hermano! ¡No me estoy arrugando! ¿Qué es esto, por Dios? ¡Un milagro del cielo! ¡Mamá! ¡Un milagro del agro! ¡Ay, ya! ¡Déjame la petejada! ¡Qué milagro ni qué nada! Yo no estaba muerta Me dio un ataque de catalepsia Y no me podía mover Pero escuché todo ¡Abran! ¡Abran! ¡Abranme esa puerta Para darles el último adiós Y otro pésame por la mamita Que estiró la pata ¡Abran! ¡Abran! Tranquilo, no se me preocupen Que yo abro la puerta Venga para acá, no abre ninguna puerta ¿Cómo se le ocurre? Ese señor quedó tranquilo Porque piensa que nosotros estamos de luto Pero si se da cuenta que le estamos mintiendo ¿Quién sabe qué nos hace? Igual la vieja Estaba capando tumba ¡Shh! Venga, les digo una cosa Mi mamá No estaba muerta Estaba de parranda ¿Qué está pasando? ¡Están hinchos! Sí, mamita Ay, sí, sí, sí Por favor, mamita hermosa Hágase la humilde ¿Yo? Por favor, sí Y así le jugamos una broma al tipo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora anula! ¡Ahora anula! ¿Es que comenzaron la huerga sin mí? ¿Y esta quién es? Es mi suegra Es mi suegra, se la presento Lo que pasa es que la bajamos para rezarle Mientras llega ante la funeraria Recójela ¡Dale, señor, el descanso eterno! ¡Briga para ella la luz perpetua! ¡Dale, señor, el descanso eterno! ¡Briga para ella la luz perpetua! ¡Dale, señor, el descanso eterno! ¡Briga para ella la luz perpetua! ¡Salmo 69! ¡El dignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amaste a los hombres! Don Cucaíta, ¿cierto que usted ya tiene lo que estaba buscando? Ya lo tengo Entonces no es por nada, pero ¿por qué no se va? Es que nosotros queremos rezar solitos, en familia Sumer, se tiene razón La visita huele a feo después de una hora Pero primero permítame, hago una llamada A un vergajo que no me quiere contestar Y donde no me conteste, lo pelo, lo pico y lo vuelvo a pelar Mejor dicho, lo trozo Sí, sí, trócelo, trócelo ¡George! ¡George! ¡Georgi! ¡Hey, Yorki! ¡Georgi! ¡Papi, te está sonando el teléfono, llave! ¡George! ¡Georgi! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Salga a ver, vergajo, que aquí le tengo a tu familia! ¡Y voy a comenzar a trozarla! ¡Voy a comenzar por ahí, chiquita! ¡No! ¡Georgi! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡El problema es conmigo! Don Cucaíta, por favor, con la familia, no Por favor Pues lo voy a dejar mirando pa' adentro Ustedes me faltaron al respeto Y de don Apaminondas, fuquen el Cucaíta Nadie se burla Pero, papi, ¿quién se está burlando de ti? Cógela con su avena y su pitillo, mi hermano Levante esa vaina Cuidado, papá, que me puede estar haciendo la rinoplastia Vea, si el problema es de plata Nosotros tenemos un billetico que le puede ayudar a usted, mi hermano A usted Sí Lo que tiene uno que hacer por los hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí un poquito de plata ahorrada Para un duplex Un apartamento que íbamos a comprar Pero con mucho gusto se la podemos transferir Deme el número de cuenta nada más Su merced, yo le voy a aceptar el trato Drácula, páseles el número de cuenta Porque es que a mí no me gusta ver sufrir a las mamitas Ay, bueno, bueno, bueno Y señor, usted y yo vamos a hablar Porque yo a usted sí lo voy a trozar Mami, no, por favor, no le hagan nada a mi marido, no bien Papi, yo a usted lo amo de verdad Mira, si vos querés, yo te doy todo lo que hay aquí en el divorcio Me quedo con la casa No 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 Mi casita, no No Mamita, yo a usted la quiero mucho Pero negocios son negocios Pero mi casita, no Mira, doña Matildita Yombi sabe que usted no se merece estar tan semejantemente triste Ni nada de eso Pues Mira, yo tengo unos sonritos Si usted quiere, yo se los puedo prestar Y pagamos esa vaina Pero me los devuelve Bueno, sí Nosotros tenemos dignidad Y nunca le vamos a quedar debiendo una prosti fufurufa Nosotros somos gente decente Decente ¿Decente? Caray Qué pena con usted, señorita Usted tiene más dignidad y decencia que cualquiera de estos ánganos ¿Qué? El que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra Oh no, mi niñito Así es que me gusta plata en tierra que siento volando A ver Uy, no me ponga parabólico, ¿de cuándo acá? Drácula Muévalo Porque vienen con las visas para extradicción Ay, este es mucho bruto Hágale, a ver Paila que es un carete firuvín Se cruferon esos tombos que nos rapearon, patrón ¡Ay, nos trozan! Sí, eh, chino Eso es lo que se llama justicia divina Ellos tampoco van a disfrutar de lo que nos quitaron ¡Por piros! A ver, mis niños Nosotros nos vamos ¿Cómo así que ustedes se van? ¿Usted a quién le pido permiso? ¡A nadie! Yo no necesito pedirle permiso a nadie Y me voy porque se me da la gana, ¿me entendió? Y de hoy en adelante yo voy a ver por ustedes dos ¿Listo? Sí, sí Nos vamos a seguir dependiendo de un vago abusador como usted Muy bien dicho, la apoyo, mija Pero mamá No, no, pero mamá, nada Usted no es de ni vos Sí, cucha, además usted nunca nos dio de comer Debe dar reflexiones Y me puso José Nos fuimos Oh, sí Amor, yo a cambiar Hay que ir para adentro Sí, mamá A mí me ha ido mal Es por el Jorge que me quitó el negocio de mi vida Ay, no, no Mamá, usted nunca me había hablado así ¡Mami! Ya, 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 ya. Bienvenidos. ¡Holi! Bueno, Subnormal Imbécil, ¿encontraste la solución? Porque yo no pienso ir a cárcel. Sí, sí, sabes que sí, sabes que finalmente le encontré una solución a nuestra relación, a toda esta situación que estamos viviendo tú y yo, a lo del dinero, a lo de la cárcel. Ah, ¿sí? Tell me, ¿cómo, cómo, Robert, cómo? Hasta nunca y baby. Yo no puedo ir a cárcel, yo tengo claustrophobia, ¿tú sabes? Ay, lo hice, ay, lo hice Ay, por fin me liberé de este karma Bueno, mis chinitos, los había invitado a mi cumpleaños porque les tenía una sorpresa Que se me dañó, porque ya todos se dieron cuenta de mi relación con Mariana Pero en realidad los había invitado para contarles que nos casamos ¡No! ¡Sí, hermosos! En plena flor de la vida ¡Vamos, y te aburres a manejar de exabrupto, mamá! ¡Sí, mamá! Además de exabrupto, calvo ¡No! ¿Cómo se va a meter conchevera, carmín, va? ¿Cómo así? ¿Aún no se puede casar a tu edad? Y además con este man tan gasto A lo bien, doña Matilde, el matrimonio no está de moda ¡Ya, ya! ¡Cállense, carajo! Como sabía que iban a reaccionar así, les tenía una sorpresa, un regalito Como Jorge iba a sanear la hipoteca, les iba a dar a cada uno un pedazo de la casa ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Que ya no se va a poder ¡Ah! Porque no tenemos casa hasta que le paguemos a la señorita ¡Ah! Así que nos tocó a todos quedarnos a vivir acá ¡Ah! ¡Ah! Bienvenidos todos a su hotel mamá ¡Me pido el cuarto de mi tierna infancia! ¡Ah! ¡Me pido el cuarto de mi tierna infancia! ¡Ah! 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 ¡Sabrasura! ¡Que no pare! ¡Aquí en Colombia!